¿Qué nos puede comentar del partido y del resultado de ayer? Bueno, del resultado en sí, digamos que es inobjetable, o sea, un 4-0 contundente. Del partido podemos rescatar que las chicas se vieron íntegras, que se practicó un buen fútbol, sobre todo en el primer tiempo. Inclusive el rival se vio sorprendido ante nuestro accionar. Pero lastimosamente nos pasó factura el poco tiempo de preparación que tenemos. Y en el segundo tiempo el equipo físicamente, digamos, bajó un poco, decayó un poco. Y las brasileras que están bien preparadas, que la mayoría de ellas ganan su dinero como profesionales, entonces aprovecharon esta situación y por eso se dio el resultado que todos sabemos. Hemos tenido buenos comentarios de parte de los entrenadores de Argentina, de Venezuela, de Chile. Se sorprendieron con el buen fútbol que hemos practicado en el primer tiempo. Yo tengo apenas un mes trabajando con JC Sport Girls. Obtuvimos un campeonato nacional a pesar del poco tiempo. Y antes de este campeonato, o sea, la Copa Libertadores, la que estamos participando ahora, hemos tenido prácticamente dos semanas, pero no porque nosotros hayamos querido, sino porque simplemente la organización del fútbol peruano femenino no es la adecuada. Bueno, un partido muy, muy, por nuestra parte, muy complicado. El equipo brasileño siempre es un equipo superior a los de Sudamérica. El resultado creo que fue mucho, no es lo que se reflejó. Dos goles por falta de experiencia de nosotras, del equipo que es muy joven. Pero fue un partido que creo que hicimos toda nuestra parte para poder tratar de evitar la mayor cantidad de gol. Las chicas de Brasil jugaban más rápido porque tienen más experiencia que nosotros. Pero nosotros teníamos el momento de toque. Las posibilidades las veo intactas. Hemos jugado el primer partido, hemos jugado contra el equipo más complicado de la serie. Se nos vienen dos equipos difíciles, pero que están, no, digamos, no muy por encima de nosotros. Y particularmente me gustó mucho este Colo Colo. Porque tiene un juego muy parecido al de nosotros, de buen trato de balón, buena distribución. Tiene jugadoras muy técnicas y muy inteligentes. Lo de Paraguay lo que todos conocemos, normalmente pelotazos largos, muy aguerridas, muy luchadoras. Digamos, en las pelotas divididas van con todo. Entonces, los dos equipos van a resultar bastante difíciles, ¿no? Acá nosotros respetamos a todos los rivales. Pero por esas características creo que los dos equipos van a ser complicados. Pero creo que tenemos posibilidades para sacar buenos resultados. ¿Qué es lo que esperas del próximo partido de mañana de Colo Colo? Mañana recién comienza nuestra participación, creo yo. Un partido duro a base del Clásico Pacífico. Un partido donde vamos a tener que dar todo y veremos otro JC, ¿no? Un partido duro a base del Clásico Pacífico.